Hola de nuevo amigos, después de haber terminado el video un poco apresurado en el video anterior porque venía la tormenta, he tomado bien hacer un nuevo video para mostrarles el resultado final de lo que era la lavada del estanque en el cual yo no tenía peces supuestamente y pues como pueden ver acá les estoy enfocando el resultado amigos, pues estoy sorprendido la verdad porque habían bastantes peces y de un tamaño bastante grande ya en realidad y pues no me lo esperaba como les dije yo no tenía peces ahí y pues como pueden ver acá están, ahí se los estoy enfocando creo que no se pueden ver bien pero pues veamos que la pequeña pila pues ya he terminado de lavarla estoy poniendo agua nueva y pues me va a tocar dejar ahí los peces porque en realidad no tengo espacio en el estanque no pensaba tener estos otros peces, pues son alrededor de 35 tilapias y pues como les dije no tenía pensado que iban a haber peces ahí, no tengo en donde ponerlas por ahorita pero pues las voy a dejar ahí mismo y pues no sé que edad tienen, no sé en realidad de cuando están ahí, ya que esa pila pues yo no la lavaba y pues no sé amigos pero pues la idea era lavarla y pues ver el resultado y acá lo tenemos y como podemos ver son bastantes veamos que hay de varios tamaños como ya les dije no sé si será porque paso agua bastantes veces pero ya están bastante bonitas amigos y pues nada como ya les dije vamos a devolverlas al mismo estanque para que queden ahí pues y que sigan ahí para mientras veo donde las coloco finalmente pues vamos a contarlas sería una dos, tres cuatro como pueden ver ahí cinco, seis vean que grandes siete ocho, nueve diez, once doce trece, catorce, quince dieciséis vean dieciséis se me han brincado amigos uno brother vean dieciséis diecisiete, siete siete nueve, veinte, veinticuatro veinticinco no les puede contar una por una si amigos porque ese me brincam vean vean veintiséis veintisiete veintisiete veintiocho veintiナ 39, 30, 31, 32, 33, 35, 36 y el 38, 39, aproximadamente 40 animales o 40 pesos en este pequeño estanque amigos pues acá en este vídeo que ha demostrado que la tilapia se acostumbra muy fácilmente a cualquier ambiente pues nada amigos ahí está este otro pequeño vídeo para completar el anterior que dejé a medias y pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto suscríbanse a mi canal y regálenme un me gusta si mis viejos les han gustado